a ti no tenías camisa vos puesta niña hasta la mujer en brasier estabas por eso pero estabas en brasier no yo no sé si es normal ah bueno mira y por qué pero si le van a arrancar uno a cada uno y qué pasó que les hizo ella es verdad que hasta a mí me quería arrancar no 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 te defendió tú y a la mayoría de ellos me van a arrancar un pelo hasta usted me vas a agarrar aporte voy a arrancar uno Ni le alcancé a agarrar Ni le alcancé a agarrar La canita le iba a agarrar Y de verdad te agarró pues Y por qué la Dermi no dejó que te desquitaras Por eso Por eso la Dermi no dejó que te desquitaras Ah le quitaste Ey pero te defiende tu tía de Elmi Y no por ella no siguieron pues Ya te tenían en línea Si vaya Entonces miren Producto Desde Desde ordeñar la vaca Ahí está Queso, crema, requesón Aquí hay sal ¿Sabes por qué está en él? Es que se golpeó y él hizo morete Puede ser Pues vamos a ver cómo van a comer Así es Sí, dale Así pues Es queso, crema y no frijoles Es que es mucho queso ¿Está bien me agarrado o le está? Déjame la cuchara Hombre Hombre Qué bonita Esa tortilla Chula La tortilla Se apulgaron a pechas torteadas ¿Por qué? Porque torteaste ¿Vos estás diciendo? No ¿Vos también? A eso nunca llegaría yo Así es pues Pero no hacía así va, Fátima Quiero ver Abrir 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 Yo quiero una inflada Aquí no estoy yo ¿De echarte requesón o no? Y aquí en tierra Y ya queda Aquí en donde como quiera Mira, sándwich Pues sí, sándwich también Así, ve Ay, no, tan caliente No, pero no hay Mira, este Mira, está fuerte Pero salió algo De crema También, ah Mira, igual te conseguí Es que yo quería Tenedores No había comido Tenedores No, si es que Olvídate Quería Trijoles Creo que Mucho No, no Te haganlo por la casa Mucho Pero Pero va a quedar Tentación Voy a ver Y traigo otra Rellename ¿Quién me la puede Me la vamos Yo voy por el mío Ah, van a traer Pues No, yo creo que No voy a comer Porque ando Ando algo inflamado El estómago A mí eso daño A la mañana ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Va al baño Va ¿De verdad? No es un broma Vos y cómo Se acabas de comer Va que sí Dale No, yo solo Voy a ver Que vas por ahí Ya me voy a ir Vaya que voy a estar ahí Grabando Mira Le sacó carrera Otra vez Sí Ay, me da miedo Comer Sí Ay, gracias Está siempre Mira Le afectó Ya Otra vez Pues yo quise Ya me voy a matar No, pero dice Que es de la mañana Pero a ver Pero a mí hace ratito Me volvió Cuando a ella también A mí también Y a mí también Ay, no Es que los tres Estamos mal Los tres estamos mal A mí me da miedo No llegar a la carga Y yo que tengo que manejar Como tres horas ¿Crees que bien me vaya? Bien gracioso Yo para alcanzarla Me voy descalzo Está caliente Ahí No sé ¿Qué lo va a ver? Ay, el jugo Estaba un poquito Pero allá En la noticia No sé si se agarra Agarra el cobas Pues Andá ¿Ya no hay? Ay, no quería La roxana Ay, pobre roxana ¿Y dónde dejó la comida? Hoy al abuelo ¿A dónde? Quiero Le dio su buen jalón Ya vamos a ver corriendo A la chira Y para allá No dije No dije Le puedo decir algo Si es feo ¿Qué? Qué bondales ¿Qué? ¿Quién me siente? No voy a venir Todas las mujeres Todas las mujeres Todas las mujeres Está yo cabajina No No Estuvo que yo Pasaba visto Todas las mujeres Todas las mujeres Todas las mujeres Todas las mujeres Y yo que no la vengo No la vengo No la vengo Que fue al baño No Esa gente Venga Esa gente Venga A mi Opa Le voy a sacar Un foto ¿Ves? Hasta para allá Venga Te la voy a enseñar Andá, andá Y la toma y se la enseña Ahorita Mira pues Solo habla Oye Bueno, los que han seguido la serie Han sido testigos Han sido testigos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Robar Vaya Río Barbo Uy, hay mosca ni azale El queso, el queso No más Y a la fatima Fulido le daba Pero quería comentar mucho pecado ¿Qué pasó? ¿Cómo es? ¿Cómo es? No, yo no quiero decir ¿Abi? ¿Abi? ¿De qué pasó? ¿Abi me está dando la meli? Es mi latino ¿No? El caballo que me dio por el dolor Ni me abre ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Vale! 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 ¿Vale! ¿Estás peleando? ¿Qué pasó? 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 No, quiero ver las manos Es parte del proceso A ver Pero como ustedes en las manos querían comer ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, ya, este, oí, mira, solo para que vean que se iba al baño, allá va, mira, para que digan Ahí está la Roxana, vos Ahí está, ya salió la Roxana Tomala, pero mira Mira, pues Ah, ya salió ¿Pero que salga, vos? Va Me van a ver a TikTok ¿No quieren ni a salir de usted? No No es que no la van a enseñar, David, a usted no la van a enseñar ¿Al grupo la van a mandar? ¿Al grupo? Sí No, al grupo de ellos que tienen un relajo Que me la van a mandar, pero va a salir él ¿Y por qué no tienes una hora de tontún? Ay, ¿dónde está? Hey, buena pregunta ¿Por qué van a los baños con teléfonos? Y quedaban acá al rato al baño y con teléfonos No, yo no tengo el baño, ahí lo dejé, mira Reventando Ya te dije que ahí se queden y nada en pan, a mí no me quedan más de pan Ahí está, bueno Esperamos que les haya gustado esta serie del proceso Vieron la paridad de una vaca Vieron que parió una vaca Una novia El primer parto Vieron El chivito ya paradito Vieron El ordeño de la vaca un rato Pusimos los ordeños Es que por esa vaca loca Que es algo así Que se tira, ¿va? No pudieron ordeñar estas hipotas No que la idea era que ordeñaran también ellas Pero no se pudo Porque esa vaca es algo Algo poesiva No hay por chivo Ellas cuidan a los chivos, por eso son así Entonces Entonces Este De ahí pues Que hicimos el desayuno Tomamos leche con pan francés Bueno Casi no se vio eso Porque agarraron la leche a la misma hora de la comida Pero si ahí estaba el francés Y lo tomamos, lo comimos Y De veras va que sobró francés Por allá hay mielita Ya me lo voy a echar Vaya Entonces Vamos a A cortar la serie Muchas gracias a todos Esperamos que les haya gustado todo el proceso Terminamos en Comiendo Lo que se hizo Va queso Crezón Crema Si es de que Faltó ir a vender el queso Que hicimos No, porque como ya me lo vendieron a mi Por cor Habiéramos ido a vender Así es de que le te da ganancia Bastante Bueno Le damos fin a esta serie muchachones Muchas gracias Como siempre Por todo Su apoyo Se les agradece, verdad muchachos Y le damos esta Fin a esta serie de videos Decimos Arriba El Salvador Plus Arriba Arriba